Hola, bienvenido. ¿Les gustan los gatos? Entonces hoy vamos a confeccionar uno que te va a seguir con la vista. ¿Cómo? Ya lo verán. Utilizarás un pedazo pequeño de cartón, dos pedazos de cartulina dependiendo del tamaño de tu gato, tijeras, goma de pegar, un poco de piedrecitas o arena, pincel y pintura. Tomamos una de las cartulinas y dibujamos un gato. Hazle una cabeza llamativa y los ojos grandes. Cala su contorno y la parte de sus ojos dejándole las pupilas. Esta será la cara A. Ahora colócalo sobre la otra cartulina y copia el contorno del gato. Dibuja los ojos, pero no los cortes. Ahí tienes la cara B. Pinta de blanco o amarillo sus ojos y de negro sus pupilas. Corta una tira de cartón de dos centímetros y pégala en la cara B. Estas separarán las dos piezas. Pega la cara A a las tiras de la B, pero fíjate que coincidan los contornos. Ahora cortamos la tira de cartulina que unirá los contornos de ambas piezas. Antes de cerrar el gato, deja un espacio por donde introducirás las piedrecitas o arena que dará el peso a tu gato. Y ciérralo. Pintaremos mejor con un color oscuro para que resalten sus ojos. Ahora párate frente a él, muévete y verás cómo te sigue con la vista. ¿Viste que te sigue con la mirada? Cuando realices el estudio, mándame una foto para ver cómo te quedó. Ahí tienes mi correo. Los veo pronto. Gracias. 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 Gracias.